Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, transmitido todos los martes a las 21.30 horas a través del Canal de Gobierno. Mi nombre es Grisel Caravantes, un gusto acompañarles en este espacio. Recuerden que a través de nuestra página web www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt ustedes pueden conocer más acerca de las acciones que se llevan a cabo en nuestro país en la lucha contra la desnutrición crónica. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante y es el recurso humano en las instituciones, la importancia que tiene en las instituciones. Y para eso nos acompaña en esta oportunidad Celeste Martínez. Ella es directora administrativa y de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Celeste, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Vamos a iniciar Celeste conversando acerca de la importancia que tiene el recurso humano dentro de una institución. La importancia del recurso humano en las instituciones es fundamental para el logro de los objetivos, ya que son ellos quienes llevan a cabo todas las actividades y funciones que se necesitan para dar un buen resultado. Celeste, ¿cuáles son esos estándares que se necesitan o que se tienen para contratar o obtener un buen recurso humano? Esto es a través del reclutamiento y selección de personal. Según el tipo de contratación de personal que se realice es la modalidad que se utiliza. Para la contratación de funcionarios públicos tenemos la relación con la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, quienes son ellos que regulan estos procesos. A través del sistema integrado de administración del recurso humano, que es un sistema que se llama CIARACHE, se realizan convocatorias públicas para que toda la población interesada pueda participar en los procesos de contratación que se desean realizar. Esto es público a través de Guatempleo. Ellos pueden venir y hacer acceso a través de internet para poder dar su hoja de vida. Nosotros ya luego contamos con las hojas de vida, las evaluamos, calificamos, tomando en cuenta factores como la calificación profesional que tengan, técnica, experiencia y referencias que se puedan contar. Algo muy importante para la selección del personal, también tomar en cuenta pruebas psicométricas para conocer más cómo son las personas y el resultado que obtendremos al contratarlos. Claro, en este aspecto, las pruebas psicométricas es algo que pone un poquito nervioso a todos. ¿Qué es lo que viene dentro de las pruebas psicométricas o qué es lo que busca encontrar las pruebas psicométricas? Sí, a través de ellas se busca conocer a las personas cómo van a actuar o reaccionar en alguna situación laboral, de equipo de trabajo, procesos conflictivos y son básicamente para conocer la personalidad y habilidades de las personas. En este caso, ya tuvimos la selección de personal, tenemos el recurso humano. ¿Cómo hacen las instituciones para que el personal siempre esté incentivado y de esa forma que pueda desempeñarse de mejor manera? Así es, incentivar al personal motiva y se ven los resultados, ¿verdad? Si el personal está motivado, vamos a obtener resultados óptimos. Una de las formas de motivarlos es haciendo siempre participativos y que conozcan los objetivos y resultados que estamos teniendo porque es gracias a la labor que cada quien realiza que se llega a cumplir con los resultados. Dentro de CESAN, ¿quién es el área o la dirección encargada de este tipo de motivación? Sí. La motivación viene de la dirección, de dirigir, de controlar al personal, de tener el conocimiento de cómo ellos se están desempeñando, esto a través de evaluaciones periódicas que se les realiza a ellos para ver resultados y esto lo hace cada jefe inmediato. Siempre se centraliza a través de la dirección de recursos humanos, pero es cada jefe inmediato quien debe de ir motivando y controlando a su personal. Claro, y definitivamente es muy importante la parte de que también el personal tiene que estar consciente de su papel dentro de la institución. Así es, ellos tienen que tener muy en claro y es como se realiza que funciones y actividades son las que tienen que realizar para cumplir, hacerlas a tiempo y de una manera eficiente y eficaz. ¿Cuáles son las acciones que CESAN lleva a cabo para fortalecer capacidades o promover nuevos conocimientos dentro del personal? Sí, el fortalecimiento es a través de adquirir nuevos conocimientos, capacitaciones. Tenemos una buena relación interinstitucional con otras entidades como Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Finanzas Públicas, en el Instituto Nacional de Administración Pública, quienes imparten capacitaciones sin costos para nuestros trabajadores. Esto lo realizan según la programación que ellos tengan. Tratamos de estar en constante relación para que el personal convocarlo a esas capacitaciones, que ellos puedan adquirir nuevos conocimientos no solo en temas técnicos, que eso es a través de la Dirección de Fortalecimiento Institucional que se realiza la capacitación en temas relacionados de seguridad alimentaria y nutricional, pero que también ellos tengan conocimiento en temas relacionados con el gobierno, con el Estado, con las leyes que nos aplican y nos regulan para todo el funcionamiento de la institución en marco del tema Estado y gobierno. Entonces, se trata de esa manera de que estén constantes en conocer temas como la transparencia, el gobierno abierto, gobierno electrónico, y es como actualmente y en el transcurso del año, el personal se ha ido capacitando. Muy interesante conocer todos esos aspectos porque como entidades públicas necesitamos conocer con qué otros actores vamos a interactuar, cómo podemos trabajar juntos y cómo ciertos procesos de otras instituciones pueden ayudarnos a mejorar o hacer más efectivos los nuestros. Pero aparte de la capacitación técnica que pueda darse, ¿se incentiva de alguna forma en CESAN al personal a que también amplíe sus conocimientos académicos? Sí, el conocimiento académico, independientemente de las capacitaciones que se impartan, se motiva al personal que continúe con sus carreras universitarias, que eso ya es algo que no se tiene un programa específico para programas de posgrados o académicos en licenciaturas, pero sí se les da la oportunidad y el apoyo a cada trabajador para que ellos continúen sus estudios universitarios, porque eso se fortalece no solo a ellos como personas, sino que a la Secretaría al contar con un personal con mayores capacidades profesionales, nos ayuda a tener un mejor resultado. Bien, también la parte de los colaboradores, ellos aparte de estas capacitaciones que tienen en cuanto a las cuestiones técnicas, en CESAN hay personal que está en el área central y hay personal que está en el área técnica. Las capacitaciones van enfocadas específicamente a cada una de las labores que ellos realizan, o es diferenciada, por decir así, dependiendo del trabajo que ellos realizan? Sí, se diferencia según la actividad que realice cada quien, porque el personal que está en el área técnica, que ya tiene más relación con todos los temas de seguridad alimentaria y nutricional, reciben otro tipo de capacitación al que recibe el personal administrativo financiero, que ya son temas específicos según en el área que se desenvuelva. Bien, Celeste, pues realmente es muy importante para nosotros que las personas conozcan como el personal de CESAN va cada vez motivándose, incentivándose para seguir trabajando, porque al final todo esto conlleva que trabajemos mejor en la lucha contra la desnutrición, que en nuestro país, pues es un poquito alto los porcentajes que tenemos, así que es muy importante conocer todos estos procesos. Como directora de Recursos Humanos, ¿qué ve usted que es muy importante incentivar en el personal? Bueno, primero es importante conocer todas las fortalezas y debilidades que tiene el personal, y esto se hace a través de evaluaciones. Entonces, recientemente se realizó una para medir el clima organizacional. Entonces, el resultado de esta encuesta que se realiza para ver el clima organizacional, vemos y observamos cuáles son las inquietudes que tiene el personal, en qué quieren que se les mejore, que se les capacite, cuál es la percepción que ellos tienen de la institución. Al obtener el resultado de la evaluación del clima organizacional, se pueden ver los aspectos en los que hay que fortalecer y que hay que mejorar al personal y para que todos estemos funcionando de una manera eficiente. Definitivamente, el ambiente laboral es muy importante para que podamos desempeñar muy bien nuestras labores. ¿Cómo hacen ustedes para estar siempre monitoreando que el ambiente laboral sea el adecuado para las personas? Sí, esto se hace a través de cada dirección, ¿verdad? Cada dirección maneja, según sus actividades y el trabajo, cómo está funcionando su personal y motivarlo de esa manera, es a través de dirigir y controlar. Sabemos que los seres humanos tenemos un sinfín de cualidades y también tenemos algunas situaciones en las que puede haber roces, por ejemplo, con otros empleados. ¿Cómo se maneja a nivel de recursos humanos estas situaciones que pueden crear cierto conflicto? E incluso a veces llegar a afectar el trabajo. Considero como personas adultas y profesionales que somos, debemos de manejar siempre de la mejor manera cuando exista un roce o una indiferencia. De tratar las cosas con calma, de ser persuasivos y pasivos en ese sentido, de no generar un conflicto cuando no es necesario y todo se puede tratar de la mejor manera hablando. La comunicación es lo más importante que debe haber en un equipo de trabajo porque si el equipo de trabajo está en constante comunicación, eso genera una relación positiva, ¿verdad? Porque ellos están en una relación y viviendo todos como que el mismo entorno, en una misma sintonía para que pueda haber una buena comunicación y un buen clima, ¿verdad? Que ellos puedan estar conformes y que haya afecto en todo lo que se realiza. Eso es algo muy importante. Realmente la unidad que debe darse en un equipo de trabajo va a hacer que se puedan lograr los objetivos más fácilmente. Así que Celeste, pues gracias por esta información tan importante. Todos los que formamos parte de alguna institución, alguna entidad, alguna empresa, pues realmente sabemos la importancia que tiene el recurso humano, el trabajo que se hace, ¿verdad? Para lograr los objetivos de las instituciones. Bien, amigos, es hora de ir a nuestro primer corte. Recuerden visitar nuestras redes sociales y no se olviden de nuestras páginas web, así como el canal de YouTube, CESANGT, y también pueden visitarnos en Facebook y en Twitter. Vamos al corte, ya volvemos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESANGT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.cinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Recuerden, todos los martes a las 21 a 30 horas a través del canal de gobierno. Ustedes pueden ver este programa y también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube CESANGT. No se olviden también de nuestras redes sociales y la página web www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Además de escucharnos también en nuestro programa de radio transmitido a través de TGW todos los martes a las 14 horas por el 107.3 FM. Así que continuamos entonces con Celeste Martínez. Ella es directora administrativa y de recursos humanos de CESANG. Y estamos hablando sobre la importancia del recurso humano dentro de una institución. Celeste, antes del corte hablábamos un poquito acerca de las contrataciones que se dan en CESANG. Pero sabemos que también hay otro tipo de contrataciones. Así que cuéntanos un poquito qué otras contrataciones se dan en CESANG y cómo son los procesos. Sí, hablábamos de diferentes tipos de contratación que se realiza. Inicialmente, que te comentaba, la contratación que se hace es para funcionarios públicos, que esto está regulado por la UNSEC, cómo se realizan las convocatorias y el proceso de selección. Por la estructura organizacional y presupuestaria con la que cuenta la Secretaría, se ve la necesidad de contratar servicios técnicos y profesionales individualizados en general. Esto se hace a través y en cumplimiento a las regulaciones establecidas en normativa como la Ley de Contrataciones del Estado. Este es un personal que no está en relación de dependencia, que presta de forma independiente sus servicios. La contratación se realiza como un caso de excepción, que lo regula la Ley de Contrataciones del Estado como una modalidad específica. A través de seleccionar al personal capacitado, idóneo, que sea comprobable las capacidades que ellos cuenten, tantos técnicos o profesionales en el área que desee que realicen actividades. Siempre todo enmarcado de conformidad a la normativa, ¿verdad? Claro, y es muy importante la diferencia entre personal técnico y personal profesional. ¿Cómo se ven esas diferencias y a qué es que va enfocado cada tipo de contratación? Va enfocada básicamente en las actividades para las cuales los estamos contratando y que deseamos que ellos realicen. Para tener una capacidad técnica específica en lo que es la Secretaría en temas de seguridad alimentaria y nutricional, como la gente que está en campo, nuestros monitores municipales que realizan la actividad y el control de la desnutrición crónica, ellos prestan servicios técnicos. Un ejemplo de un servicio profesional, ya el tema, por ejemplo, de la planificación o la organización que se debe de dar para el cumplimiento de los objetivos de la institución. También antes del corte hablábamos un poquito acerca de las capacitaciones que se dan para conocer el funcionamiento del Estado. ¿Puedes compartirnos un poquito más acerca de este tema? Porque sabemos que el funcionamiento del Estado es sumamente amplio. Sí, es amplio. Actualmente un grupo de CESAN está tomando la certificación para funcionarios públicos. Esta es impartida por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Ellos están dando un curso preparatorio para certificarnos como funcionarios públicos. Y esto es bien importante y es muy alegre, pues ya da el reconocimiento a la carrera pública, a la carrera administrativa pública. Estamos tomando el curso preparatorio en donde hemos adquirido conocimientos en diferentes módulos, como la función del Estado, el gobierno, la gobernabilidad, la gobernanza. Son temas amplios y que en conjunto muchas veces se genera la confusión que es lo mismo, pero no es así, ¿verdad? Vamos conociendo más temas de la ética profesional, de la moral y aspectos importantes que como funcionarios públicos debemos de conocer para saber los derechos que tenemos y lo más importante, las obligaciones con las que debemos de cumplir para lo que hemos sido contratados para el bienestar de nuestro país. Y tocaste un tema muy interesante, Celeste. ¿Cuáles son las principales obligaciones de un servidor público? Sí, como funcionario público tenemos las obligaciones según el cada puesto que tenemos y debemos de cumplir con las actividades que se nos mandan. Como en mi caso, como directora administrativa de Recursos Humanos, una de mis funciones que tengo delegadas es proveer a la institución de los recursos humanos, insumos, equipo y todo lo que ellos necesitan para realizar sus actividades, porque si el equipo humano está fortalecido de una buena manera con todos los instrumentos que necesita para realizar su trabajo, lo va a realizar de una buena manera y eso nos va a llevar a obtener un buen resultado. Claro. Sabemos que todas las instituciones del Estado, las instituciones públicas, tienen ciertas limitaciones económicas. ¿Cómo hace CESAN para que todas esas capacitaciones que se dan al personal se repliquen a todos los demás miembros que tenemos dispersos por el territorio? Sí, las capacitaciones en tema de administrativos, financieros, se han recibido con instituciones del mismo gobierno, que no tienen ningún costo, no hemos tenido la necesidad de invertir en estas capacitaciones, pues las hemos recibido de las instituciones. Según sean los temas, si es de la forma, temas relacionados con administrativo o financiero, es a través de la dirección que se socializa. Y si son temas técnicos, es a través de la dirección de fortalecimiento institucional quienes manejan los temas de las capacitaciones y los socializan con los equipos de trabajo. Bien, Celeste, ¿sabes tú cómo es la percepción que tiene el personal sobre todos esos esfuerzos que CESAN hace por fortalecer y capacitar a cada uno de los miembros de la institución? Sí, se conoce la percepción del personal a través de la comunicación. Ahí vamos observando todas las inquietudes que ellos van teniendo y en que ellos también solicitan de que se mejore para que puedan funcionar bien. También hay ciertos beneficios que cada institución individualmente o a lo interno promueve o da para su personal. CESAN, ¿tiene alguno de estos beneficios internos o bien ya sea que sean para todos, pero que no se cuente con ellos en todas las instituciones? Sí, puedo mencionar uno importante con el que tiene la Secretaría que no todas las instituciones tienen, que es un espacio amigo de la lactancia materna. Eso favorece y motiva a las madres, al personal mujer que está en esta etapa de crecimiento de sus hijos, que las favorece para tener un espacio en donde ellas puedan continuar dándole la lactancia materna a sus hijos. Y por supuesto, esto va de la mano con el compromiso, la misión y la visión que tiene la Secretaría de Seguridad Alimentaria, ¿verdad? El luchar contra la desnutrición, porque sabemos que la lactancia materna es la base de una buena nutrición. Así es. Celeste, ¿cuáles son, según tu experiencia en el puesto en el que tú desempeñas, cuáles son las fortalezas y las debilidades que el personal de CESAN tiene? Sí. Entre las fortalezas, te puedo decir que contamos con personal profesional que se ha preparado altamente. Tenemos profesional técnico con una experiencia muy amplia. Tenemos personal que tiene una constante comunicación en su equipo de trabajo. Esa es una fortaleza muy importante, que el personal es proactivo. El personal de la CESAN es entregado y se esmera por realizar su trabajo y por luchar cada día contra la desnutrición crónica. Entre las debilidades que tenemos con nuestro personal, te puedo mencionar la escasez de presupuesto. No tenemos un presupuesto que a la vez podamos y queremos reconocer de mejor manera financieramente o remunerar lo que el personal desea o merece ganar por su capacidad, pero por tema presupuesto no se puede reconocer. Definitivamente las debilidades y las fortalezas se presentan en todos los aspectos de la vida, tanto de la vida personal como de la vida laboral. ¿Cómo hace CESAN para aprovechar esas fortalezas y trabajar en disminuir esas debilidades? Sí, CESAN está en constante participación y mejoras, que es lo más importante, mejorar que las debilidades no nos afecten al personal y nosotros buscar que todo este personal esté contento, esté satisfecho con la institución y así dé los mejores resultados. Claro, definitivamente es uno de los objetivos, que todos en conjunto estemos cómodos, tengamos un buen ambiente de trabajo y así podamos desempeñar nuestro rol cada vez mejor. Celeste, quiero dejarte unos minutos para que tú des un mensaje a todas las personas que trabajamos en una institución pública para que podamos cada vez desempeñar mejor nuestro trabajo y tener en mente que con nuestro trabajo podemos lograr que nuestro país vaya mejorando todos esos aspectos que tal vez no nos gustan. Entonces, de tener siempre presentes ciertos valores murales que nos van a servir también en el aspecto laboral para hacer que nuestras instituciones funcionen de mejor manera. Sí. Quiero invitar a todos los trabajadores de instituciones de gobierno que nos comprometamos y que actuemos de una manera transparente, que nos capacitemos constantemente para tener mejores habilidades y conocimientos que vamos a desempeñar y demostrar en todas las actividades que realicemos, que seamos conscientes y estemos comprometidos con nuestra Guatemala para poder tener un mejor país. También quiero exhortar a todas las entidades en el tema de sus encargados de recursos humanos y administrativos de personal que implementen procesos de capacitación, que hagan planes constantes, que realicen una relación interinstitucional con las instituciones y que todos en conjunto apoyemos a nuestro personal y lo capacitemos para fortalecerlo. Muchísimas gracias, Celeste, por haber compartido con nosotros durante este programa. Realmente hemos visto a través de él la importancia que tiene el recurso humano y es gratificante saber que nosotros formamos parte de esas instituciones que trabajan por mejorar la situación de nuestro país. Así es. Muchas gracias por la invitación y la participación. Y sí, verdad, el recurso humano es el pilar importante en cada institución. Si el recurso humano está funcionando de una buena forma y de una manera está contento y satisfecho, todos nuestros demás resultados van a ser productivos. Muchísimas gracias, Celeste. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en este subprograma CESAN Televisión a través de Canal de Gobierno todos los martes a las 21.30 horas. Nos acompañó en esta oportunidad Celeste Martínez, ella es directora administrativa y de recursos humanos de la CESAN y abordamos el tema de la importancia que tiene el recurso humano en las instituciones. Así que no se lo pierdan a través del canal de gobierno y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube CESAN GT. No se olviden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt Mi nombre es Grisel Caravantes, un gusto haberles acompañado. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias por ver el video.